Bueno, yo soy Luis X, Bacita de los X ¿Qué tal? Yo soy Paco X, el guitarrista de los X Hola, yo soy Richa X, vocal de los X y nos falta el bataco y el percusionista que se fueron a vender tamales para sustentar todo esto ¿Cómo surge X? Los X, pues le hacemos honor a toda esa banda que no se reconoce a los héroes anónimos, al albañil, a toda la banda X que realmente son los que se inscriben al pueblo, no son la médula de la sociedad y ahí surge el nombre, nosotros le queremos hacer honor a toda esa banda esa banda X Esa banda X ¿Cómo es ese honor en la música? Quienes son los que escriben las canciones ¿Qué es lo que representa para que le den este homenaje a la gente X? Bueno, o sea, en sí, nosotros queremos divertir a la gente, ¿no? O sea, a lo mejor traen un día muy pesado, están cansados y ya se escuchan las letras de las rolas, se alivianan, se relajan, se ríen un rato Entonces, como que esa es nuestra onda, ¿no? Tratar de divertir a la gente, se pasan un rato chido y en lugar de llegar todo preocupado porque por si no lo reconocen y llega y dicen tristeza y se cortan las venas, que está cañón Se nos suicida ¿Y a cuánto tiene el grupo como tal? Como tal, ocho meses, somos nuevecitos Eso no lo creo, eh, pero... Sí, tenemos ocho meses, de hecho a partir de que salió el disco que salieron los X Antes nos llevábamos distinto Cada uno tiene pues ya una trayectoria importante en este, bueno, no calmo Pero a partir de que surgió la banda, pues hicimos esta agrupación con los dos nuevos integrantes Ustedes ya somos viejos conocidos Y bueno, llegaron los dos chavos, estos, bueno, el guitarrista, el perfeccionista y el baterista y luego la alineación que ahora tenemos O sea, son cinco en lugar de tres como viene en la parte Sí, ajá, cinco, cinco ¿Y por qué el gacho? ¿Por qué los excluyeron? No, hay uno que está aquí como... Ah, ya, es el que está haciendo... Ah, ya, ¿y el otro? El otro está escondido aquí Además se le ve loco Seguro va a ser el más feo, ¿no? Sí, pasamos, imagínate cómo está Les digo que me están haciendo entre broma de que vaya... La música es... vaya un género difícil ya actualmente, ¿no? O sea, una banda muy difícil que se debe conocer por las tantas que hay Pero también hay una contraparte, ¿no? Donde... Yo platicando incluso con Apocalíptica, ¿no? Hace ratito que se les preguntó Acerca de que las bandas que hoy se están dando a conocer por medio de internet Y que la forma que están pendiendo por internet Es porque realmente es la gente que les gusta, ¿no? Y les busca esa música Y como que se está volviendo un poquito a los años 50, ¿no? 40, 50 del siglo pasado Donde las... vaya, la gente que escuchaba y les gustaba Los ídolos era porque realmente los iba a ver, ¿no? Y porque los buscaba En este caso, ¿ustedes cómo están viendo esta plataforma Y esa fuerza que ustedes tienen como X Para competir dentro de un mercado fuerte Pero que a la vez se puede tener ese beneficio, ¿no? De que a la gente que les guste ¿Cómo ha sido esa respuesta? Pues afortunadamente sí nos dio respuesta O sea, de hecho ves en los mensajes, ¿no? Que dicen, ¿cuándo es su próximo toquín? Y realmente la banda sí llega Porque ves a la gente que ya canta uno o dos temas, ¿no? Y dices, está chido, ¿no? Ya lo empiezo a hacer de mis dos fans, ¿no? Pero ya son dos que contagian a otros dos Y poco a poco, ¿no? Se va haciendo una cadenita ¿Qué piensan de la gente... de los grupos que le quedaron mucha... Como prestigio a los grupos de rock, a los de pop, a los de salsa, ¿no? A los artistas plásticos que se les llaman Que incluso a los mismos cantantes artistas Que sí les tocaba y les costaba a uno darse a conocer Se llamaba plásticos, ¿no? Ahora que ya se están desapareciendo un poquito ¿Qué piensan ustedes mismos sobre esa misma plataforma? Pues, o sea, yo digo que no está chido, ¿no? Porque hay gente que realmente sale desde abajo Sale por talento Porque se esfuerza Porque hace las cosas bien Trabaja muy duro Le busca por todos lados Y que llegue alguien que nada más dice Quiero ser... X, ¿no? Por así decirlo No los X Y ya, ¿no? Tiene los recursos y lo hace, ¿no? Entonces, como que no está muy bien A nosotros no nos gusta mucho eso Pero bueno, es una oficina particular Nos gusta el hecho de... Yo pienso que es... Es más puro el hecho de proyectar algo Que está creado por un grupo de personas Que realmente a lo mejor Han convivido cosas juntos Yo creo que es más natural proyectar eso A que digan... Bueno, tú estás carita Tu mente para acá Y cantas esto Y el tema ya te lo puse Y la música te la... Te la hago Te meto los mejores músicos que hay Y vamos... Y te arreglo la voz con un aparatejo, ¿no? Y ya... Yo creo que es más... Más creíble lo que... Lo que hace la gente que... Es más honesto Más honesto Es lo que te quiero decir La pregunta iba a ser ¿Qué tan auténticos son? Realmente ya la gente ya no es auténtica Pero ¿Qué tan puros son con ustedes mismos? Pues ustedes... Nosotros somos bien honestos El... El disco... Si lo escuchas no trae nada Que no podamos hacer en vivo Eh... Distors que suenan en vivo así Coros todos... Nuevos errores... Nuevas dominaciones... La voz que suena así en vivo En vivo... Pero eso es ser honesto Lo estás haciendo tú Y no estás... Echando de mano de tantas cosas Si... No le pusimos mucho maquillaje O sea... Si nos dimos una ayudadita Pero no... No... Lo gusta, ¿no? Lo gusta, lo gusta Oye... Porque también la gente merece algo... Bien producido, ¿no? Sí, 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 claro Ahora... La... En cuanto a las letras... ¿Quiénes le escriben? ¿Sólo usted? Porque no lo ayudan... No... De hecho... Si hay letras también de... Luis X Y aquello de Paquito también Por ahí hay unas composiciones... O sea... Así es la onda... Formamos un equipo... O sea... Ricardo pone las letras... La melodía principal... Y... Luis y yo... Tratamos de... De... Musicalizarla... Por así decirlo... Poner los arreglos... Y hacer la... Que la... Que la rola ya quede... ¿No? Sí, y al final de cuentas... Pues todos... Opinamos, ¿no? Estos muchachitos... ¿No? Pues ahí vamos haciendo las rolitas... Y... Y maqueteando... Y poco a poco vamos... Armando hasta que algo... Lo que nos guste a todos... Estamos poniéndolas... Son totalmente... Jóvenes en esto... Nuevos... Bueno... Nuevos en el grupo, ¿no? Jajaja... ¿Cómo va... ¿Cuál es el pensar de ustedes? ¿Hacia dónde va dirigido X? Eh... Eh... Pues este... Los X como grupo... Eh... Por así decirlo... Una meta así... Realmente es llegar a mucha más gente... Por la intención de que escuchen... Nuestra música... Se la pasen bien... Y... Nos conozcan con nuestro trabajo... O sea... Que vean... Que hay bandas que ya estamos haciendo algo diferente... O sea... A lo que ya está como... La tendencia, ¿no? Que todo es cortarse las venas... O también hay otras cosas... ¿No? O sea... Y bailar... Entonces... ¿Qué es eso como para pieza? Para... Sí... Para relajarte, ¿no? Para relajarte, ¿no? Sí... O sea... Para... O sea... Si vas a ver a los X... Te vas a cagar del aire ese un rato... Y... Vas a bailar... Eh... Bueno... En alguna que te rara vas a... A sentirte ver algo guapachosol... Jajaja... El otro va a poder echar el plan... Dejar... No sé... ¿Algo tiene que ver el arte del disco? O... ¿Ustedes parece que lo están cateando? ¿O qué onda? Sí... Porque se pone que como... Así como banda X... Somos los X, ¿no? Y nos ven en la calle... Ah... Agárrate esos tipos, ¿no? Son X, ¿no? Pues a ver... Que traje... Sí... Porque si te ven con traje... Pues ni te pela, ¿no? Y a lo mejor... Y... Te ven así... Oye... Pero son más peligrosos, ¿no? Los drones de traje... Jajaja... Pero la gente pues no lo ve así... Como te ven, te tratan... Jajaja... Ahora que tú... Cantan para la gente así... Para la gente X... También... ¿Cómo ven la sociedad mexicana? Como... Como chavos... ¿Cómo la ven... Si es realmente lo que pinta la televisión... O es más o es menos? Definitivamente no creo que sea lo que pinta la televisión... Yo creo que... Como siempre ha habido núcleos sociales, ¿no? Ahí desde los más poderosos hasta los más... Pues... Y bueno... Pues... La convivencia diaria... Tú la puedes ver... No sale... Pues... Ya... Toma tu tercero... Y te encuentras a... Te tiene un peso en la bolsa... Y como... Ahí va todo fifí... No sé... La sociedad es diversa... ¿O qué bien? Jajaja... No, aparte yo pienso que... Los valores... Ya se están pagando bien cañón... No sé... Ya... Como que se olvidaron... Ya... Como que todo es... Como conseguir dinero... Como que todo es por conseguir algo... Ya nada es honesto, ¿no? Bueno... Con algunos excepciones, ¿no? Pero...